Buenas a todos, muchas gracias por entrar a esta charla. Primero quiero felicitar al venezolano porque ya habíamos hablado, habíamos hecho una previa nosotros. Yo me acuerdo que lo había invitado al señor Rafa, que domó completamente. Me acuerdo que había surgido de un video en el que él había dicho que ningún jugador mexicano estaría en Venezuela. Se le rieron, se le burlaron, lo cancelaron a algunos mexicanos, pero el fútbol le dio la razón después de meses. Quiero saludar al señor Fabri, que está acá con nosotros representando a Ecuador, que logró pasar de ronda. Y Charly, que lastimosamente no sé cómo estará hoy con el empate de México. Muchos han dicho que fue superior a Ecuador y estaban contentos con eso último, pero la actuación general no fue tan grande. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, todo bien. Estamos vivos, que es lo importante. Relajado, relajado. Súper relajado. Yo feliz porque toda la Gran Colombia está en cuartos. Solo cuesta Panamá, por ahí. Coño, bien, claro. La Gran Colombia y Ecuador. La Gran Colombia. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, sí. ¿Qué se siente, Rafa, que Venezuela aposta que haya quedado puntera de grupo frente a Ecuador, frente a México? ¿Cómo lo viste? ¿Qué opinás realmente? Te veo tan feliz, en serio. A ver, sinceramente hablando, yo no te sabría decir cómo manejar la situación de ver un partido por los puntos de Venezuela y no sufrir. No sufrir, porque no sufrimos. O sea, desde que arrancó el partido hasta que se termine, pasara lo que pasara, estábamos clasificados. La única, o sea, lo único que podía pasar era que nos quitaran el primer puesto por un resultado abultado entre México y Ecuador. De resto, más nada. ¿Dónde está el gol al 90? ¿Dónde están mis sufrimientos hasta el último minuto? ¿Dónde está matar o morir en la última fecha? ¿Dónde está eso, Venezuela? ¿Dónde está eso? No lo vi, no lo vi. Estuve muy relajado. No sé, no sé. Histórico, nueve de nueve puntos. No sé. Primera vez en la historia que pasa esto. Y ahora viene Canadá. Ahora viene Canadá, sí. Ahora viene Canadá. Las sensaciones son que es un rival que no conocemos mucho, por lo menos los fanáticos. Yo supongo que el cuerpo técnico sí, pero los fanáticos no lo conocemos mucho y no te sabría decir qué se siente. Unos dicen que son favoritos, otros dicen que sienten miedo por lo desconocido que es el rival, porque no nos hemos enfrentado mucho y otros dicen que somos superiores. No sé. Yo me siento favorito, pero también... Charlie, yo quiero preguntarte, Charlie, porque Jaime Lozano en conferencia de prensa dijo, le jugamos de tú a tú a un rival muy fuerte, vimos jugadores que no son habituales titulares y me dejaron un grato sabor de boca. Momento, Xavi Hernández. Y bueno, tiene sus cosas, Jaime Lozano. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas. No, a ver, o sea, yo creo que Venezuela hizo un muy buen trabajo, nueve puntos, trabajazo, y después, hasta el último minuto, tanto en el grupo A que pasó Canadá como en el grupo B que pasó Ecuador, pasó el menos malo. Y te hubiera dicho lo mismo si hubiera pasado México. O sea, pero yo creo que es más el nivel de estos dos primeros grupos, porque en el tercer y cuarto hay más cosas. La sorpresa de Panamá, el último partido de Brasil contra Colombia, que puede estar muy bueno para definir si quién pasa primero y segundo. Pero en el primer y segundo grupo, salvo los que pasaron primeros, los demás es que son malísimos todos. Fabri, ¿coincidís con eso? ¿Crees que Ecuador fue mala? ¿Que Ecuador dejó mucho que desear? O sea, yo creo personalmente que Ecuador jugó a lo que tenía que hacer, que era más que nada cuidar que M. Caragol, lo cual hizo bastante bien. Es verdad que ofensivamente, hoy sobre todo yo digo, Ecuador hizo mal. Yo mismo recrimino al técnico que para mí planteó desde el principio un partido muy malo, que después con los cambios lo arregló, pero yo sí quería más de Ecuador. Yo quería que Ecuador vaya a comerse, intentar comerse a México, por lo menos, ¿sí, Enrico? Pero no lo hizo. La verdad que yo quedé insatisfecho con el técnico, como todos los ecuatorianos, creo yo también. Pero sí es verdad que lo que dice Charly también, que Ecuador no está en su mejor momento. Y Venezuela, felicitaciones también a propósito. Y que, por ejemplo, Venezuela creo que tiene un entrenador que cambió partidos para bien. O sea, el primer partido, Ener Valencia casi mata un venezolano. El primer tiempo es malísimo. En el segundo tiempo mete una doble punta. Ahí le sale bien al entrenador. El entrenador de Ecuador empeora el equipo. En el segundo partido contra México, para mí es mejor México en el partido, pero no sirve de nada porque no consigue ningún gol. Venezuela para mí es mejor 25-30 minutos. De los 90, para mí México es mejor 25-30 minutos. Pero no consigue ningún gol. Puede ser, te la compro. Venezuela, o sea, consigue el gol de Venezuela y México no consigue ningún gol. Falla un penalti. Romo es el héroe de la noche. Orbelín Pineda tiene una en línea que no puede empujar. Y también el entrenador de Venezuela resolvió bien porque la primera parte fue un asco y en la segunda salió bien. Y en el tercer partido estuve viendo de segundo ojo al de Jamaica-Venezuela, pero lo ganaron bien. Y por ejemplo, Ecuador cuando jugó contra Jamaica sufrió en algún momento. Y hay un penal que si le llegan a pitar a Jamaica, Venezuela se mete en problemas. Pero en general yo creo que fue la única diferencia en el grupo, que Venezuela tiene buen entrenador y los otros tres equipos, o bueno, dos equipos, Ecuador y México no. Tan fácil como eso. Completamente. Nosotros sufrimos porque el entrenador no haga una cagada más, creo. Sobre todo Ecuador. Ecuador estaba, por favor, que haga un buen cambio, por favor, que se apure, por favor, que no ponga a Alan Franco en el medio campo, por favor, alguna cosa, alguna estupidez que hizo. Ponte un ejemplo. Hoy poner a Kendrick Pais por una banda cuando sabemos que el chico no es el más rápido del mundo. Son cosas que, gracias a Dios, Venezuela hoy por hoy sí tiene un buen técnico y que da la cara por el equipo. Yo veo que mucha gente menospreció a Venezuela contra México porque México llegó los últimos 15 minutos seguidos. una rumba de pelotazos, pero es lo normal porque el Bocha mete a... El tiempo también fue malísimo de Venezuela. Sí, fue malo, pero ya para el segundo no. El Bocha mete a Macún para meter seis atrás y México llega y llega y llega y llega y ya, pero Venezuela saca resultados jugando a eso. Qué cosa que si lo hace, no sé, el Madrid, ADN ganador, hay que saber defender y todo eso, pero si lo hace Venezuela, entonces es una cagada. No, para lo que está jugando. No, no, pero yo no estoy comparando nada. Yo lo que estoy diciendo. El doble criterio que hay si Venezuela gana defendiendo es una mierda. Si gana un equipo eso, equipo ganador, ADN ganador, somos los reyes. No, donde se nos desmayó un árbitro y otros están jugando a la Champions. Ya, ya. Ya está su Venezuela. Ya dijo, somos el Madrid de la Comebol, dijo. No, no, no. No los comparo, pero lo que digo es el diferente criterio para uno y para otro. ¿Por qué? Si Venezuela jugó, fue a esos a defender. Capaz que le juega de tú a tú, capaz saca resultados también, pero no se quiso arriesgar. Eso es todo. Yo no lo veo mal. Venezuela era que se invitaron a un penalti y a lo mejor empataban. ¿Cómo? ¿Vos crees, Charlie, que la previa un poco México menospreció a Venezuela y Ecuador o al grupo en general? Ah, sí, a todos. Y yo creo que después sigue quedando la misma idea. Que los dos, que los dos no son gran cosa. Yo de verdad creo que esa es la idea que va a quedar. Pero es correcta. Es lo que yo siento también. Porque yo siento que México en la previa dijo Ecuador y Venezuela no existen, no son nada o muchos mexicanos. No hay que hablar con todos porque son una nación con un montón de habitantes. 120 millones de cabrones. Alguno pensará que son buen equipo. Alguno pensará que son buen equipo, claramente. Pero la verdad es que después del partido quedó la sensación que en vez de hacer autocrítica con su selección seguían diciendo que Venezuela y Ecuador eran malísimas pero que pasaron con suerte. Entonces, ¿qué sensación quedó en México? ¿Subestimación? ¿Quedó igual? No sé, los demás no sé. Yo te puedo decir de lo mío. Yo no tenía ni idea cómo jugaba Ecuador, cómo jugaba Venezuela. En mi vida los había visto. Ecuador ya te digo que me decepcionó un montón. Venezuela, me sorprendió el técnico. De juego, de corazón, no me parecieron la gran cosa y te digo, me pareció que pasó el menos malo tanto de líder como de segundo porque si por ejemplo hoy hay polémica por un par de manos. Imagínate que la de hincapié te la pitan que es la que sí me parece penal y ese penal lo metes y acabas metiendo una jugada al final y gana México. El discurso es el mismo. Pasó el menos malo porque de corazón los tres equipos por Venezuela tiene suerte de que el segundo es Canadá. No, no, creo que no coincido. Si vos haces nueve de nueve. Perú y Chile. No, no, no. No creo. Si vos haces nueve de nueve. Tiene suerte de que el segundo sea Canadá. Ah, ok. Ya, ya. O sea que igual el que hubiera pasado segundo el grupo de Argentina es malísimo. Ah, pues sí, sí, claro. Porque Perú y Chile se quedaron fuera sin marcar ningún gol. México marcó un gol. El jugador del Mazatlán que me lo despreciaron. Eduard Bello. Eduard Bello. Dos goles. México. El suplente del peor equipo de Liga MX, correcto. Ok, Eduard Bello. Dos goles. Lo para, la rompió toda. México uno. No, sí, pero eso no quita que sea el suplente. O sea que el suplente del Mazatlán hizo más que México en toda la Copa América. Sí, puede ser. Bueno. De hecho, o sea, me compran que la Copa América me compran que la Copa América el jugador del Mazatlán es mejor que la Copa América de Vinicius y de Messi de momento. Claro. Ey, ey, ey. ¿Por qué tienes que meter a Messi? Voy a poner a los dos mejores del torneo. ¿Qué quieres que ponga? ¿Qué quieres que ponga al tercer portero de Panamá para los dos mejores del torneo? Pues sí, sí. No, bueno, bueno, pero por él o con Lautaro no sé qué es el goleador. No, Lautaro tiene cuatro goles. Entre Lautaro, Darwin y Salomón está el mejor nueve de la Copa América. Hoy en día. Ahorita, ahorita. Jugándose. Jugándose. Pero ¿cómo que el nivel del torneo? Si Salomón Rondón no fue goleador de... En el Valencia, no. En el Valencia... No, 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 no. Hoy por hoy en el Valencia a Kung Fu a Karate Kid o a Luzi en serio. Casi más está el Brujo Martínez. Imagínate. Fabriz, ¿puedes decir que si el Bocha Batista fuera el técnico de Ecuador? Yo te digo algo. Si Gareca fuera el técnico de Ecuador estuviéramos mucho mejor. Yo me acuerdo en ese momento era Gareca o era Sánchez Vaz. Me acuerdo. Es que todo Ecuador era Gareca o Sánchez Vaz. Y eran a un español que no conocía ni su mamá, creo, así. O sea, y ajá. Bueno, formado en el Barça. Formado en el Barcita. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Pero, pero, a ver. Yo estoy seguro que ni el Barça lo conoce. Yo creo que ni el Barça lo conoce. Ese pilado no tiene idea. Aparte entrenó en Qatar una cosa así. Bueno, claro, claro. Epa, la Qatar de Sánchez Vaz en la Copa América. Pero se podría decir que Qatar es el hijo de México porque le ganó con Qatar y ahora lo elimina de la Copa América. El hijo. El papá. El papá. El papá. Bueno, el hijo. Me quedo con lo del hijo. Me quedo con la primera. A la palabra. Elijimos a la palabra. Pero sí, porque le ganó con Qatar y ahora lo elimina de la Copa América. O sea, algo es algo. Felicidades en el trofeo ganar a México. Al final, o sea, México, o sea, ya se sabía el desastre que era México pero desde hace año y medio. O sea, y por ejemplo, te quedas fuera en fase de grupos de un mundial. No cambió nada. No va a cambiar nada tampoco saliendo con todos los respetos de fase de grupos de Copa América que de verdad es que el torneo está siendo malísimo. pero es que el problema más que nada creo yo es la poca autocrítica que también de algunos fans que mucha gente sigue pensando que México es un gran pero lo que piensen los fans no importa nada. Si al final ellos no cambian lo demás va a dar igual. Los fans podemos pensar algo o no pero si ellos no cambian. Pero si los fans no se quejan no están tan enojados la federación dice ah bueno seguimos con el mismo proyecto no intentamos mejorar o algo parecido. Creo yo que eso puede ser un punto de inflexión. Si los mexicanos dicen ¿sabes qué? No somos lo mismo que éramos hace 10, 15 años tenemos que mejorar otra vez y volver a hacer lo que éramos antes tal vez ahí México empiece a mejorar otra vez. Pero hay problemas más serios que esos por ejemplo que la liga sea una liga muy inflada es que por ejemplo Mike sacó un video hace poco hay un tipo que se llama Eric Sánchez que dicen el chiquito a este tipo lo que eran equipos europeos pidieron poco dinero y por ejemplo en sus ligas Fabri no sé en Ecuador el chiquito ¿cuánto lo darían? por ejemplo es un jugador bueno y ya ¿cuánto lo darías? ¿A quién? Al chiquito Yo vendería al chiquito por 3 millones ¿Por 3 millones? Solo 3 Solo 3 ni más ni menos ¿Eso vale? Es que a ver puede jugar mira Agusneto te explico es un jugador que estaba en el Pachuca ¿Ok? El Pachuca lo ubicas creo que ganó ganó Sudamérica Ganó la CONCACAMPION de manos de Salomón Rondón al mundial de clubes directos Bueno haz de cuenta que a este le dicen el chiquito ¿Ok? Y es un jugador en el equipo de Rondón ahí está Rondón Este jugador es bastante bueno tiene mucha proyección y lo querían mandar a Europa pero pedían mucho dinero porque los jugadores de Liga Mexicana están muy inflados pedían tipo 10 millones de dólares ¿Ok? Cosa que es exagerado y el América se lo llevó Entonces la pregunta es en una liga normal tú por ejemplo la Argentina si el chiquito estuviera ahí al chiquito ¿en cuánto lo venderías? Pero no sé la federación ¿cuánto lo va a vender? No sé un jugador un jugador así normal bueno ¿cuánto lo darían? Si el chiquito estuviera ahí comparamelo comparamelo con un futbolista un jugador que tenga nivel para un Celta de Vigo o algo así y ese es el chiquito ¿por cuánto lo vendes? Un Celta de Vigo puede estar 10 millones tranquilamente si es Celta de Vigo pero es que por ejemplo un argentino bueno ¿cuánto puede costar? 3, 4 un ecuatoriano un uruguayo un argentino bueno vale 20 amigo Julián Álvarez pero o sea de los que se llevan se llevan de un grupo o sea 5 millones 5 millones de chiquito bueno no está mal no está mal no está mal un poquito más un poquito más claro está bien pero pues sí está barato Agus está barato Agus está barato Agus el mío no tiene precio para mí el chiquito no tiene precio para mí el chiquito es demasiado bueno gratis no no es es impagable es impagable el chiquito es impagable la verdad que mi predicción yo creo que va a pasar Argentina sin subestimar a Ecuador el tema es que los últimos dos partidos que jugó Argentina-Ecuador fueron 1-0 tú tienes que pensar contra quién van a jugar la final nada más no tienes que pensar en nada tienes el camino más fácil de todos un Venezuela en el semifinal es maldita si Argentina juega con el equipo ve llegar a la final caminando no mami Argentina para ti Argentina está en un buen momento o está jugando más o menos regular o así para ti quién para Agusneta para mí Argentina está en un buen momento pero dejó la vara tan alta en su participación en el mundial que la gente cree que está jugando regular o mal pero para mí está en un buen momento la selección el tema es que en Qatar 2022 tuvo un nivel tan alto y un pico tan pero tan alto que es imposible volver a igualarlo y jugar parecido además de que la mayoría de los rivales ahora le juegan con los 11 tirados atrás y la verdad que cambia mucho la forma de jugar antes le jugaban bastante igual porque subestimaban el proceso de Scaloni y ahora que Argentina es campeona del mundo son todos los partidos iguales de Argentina Jaime me habló los 10 minutos recontra físico patadas se matan después de los 10 minutos el equipo real de Argentina se arranca a tirar atrás Messi tiene un par de chances de Paul que intenta tirar alguna y no sale Messi para los cuartos está con lo justo no se sabe si va a llegar hoy habló Gastón Edul que es el periodista y dijo que no se sabe si va a llegar porque la recuperación tarda como 10 días o un poco más y el partido desde Chile hasta acá hubo 7 va a haber 7 entonces raro ¿Quién está mejor? ¿Uruguay, Colombia o Argentina según tú? Agusneta para mí por lo que estamos en la Copa América por lo que estamos en la Copa América Uruguay Colombia-Argentina de acuerdo cuarto Venezuela ¿estamos claros? no ¿y quién? ¿quién sería? porque a ver los únicos dos los únicos dos ahora o Brasil pero no sé si Brasil despierta sí pero actualmente Venezuela está cuarto pero espérate a Brasil contra Colombia si es que Brasil despierta de la nada sea algo importante imagínese podemos ver claro claro pero por ahora los únicos que tienen 9 puntos son Argentina Venezuela y los que pueden optar son Uruguay y Colombia Brasil ya no 9 puntos digamos entonces eso te sitúa también o sea ¿qué más tiene que hacer Venezuela? pregunto no sé para el grupo que tuvo Venezuela y el grupo que tiene Brasil bueno México que es una selección dura y Ecuador que también no sabes no sabes no sabes México es una gran selección claro como no y Ecuador también lo es a Jamaica México le costó trabajo 1-0 y contra Ecuador hubo una mano que eso era pitable era penal pitable y ese era el empate entonces ojo con Jamaica los enfrentó ya eliminados bueno pero está bien pero no pasa nada por eso te digo para mí hoy en día es top 4 Venezuela top 4 ahorita ya top 4 como en las eliminatorias por ejemplo si te llega a eliminar Canadá esto va a quedar bien no pero pero es que puede pasar pero hoy en día es top 4 puede pasar después como Ecuador puede ganarle también a Argentina por ejemplo y eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver o sea pienso yo que es así no sé no sé si está de más decir eso pero es que o sea en el orden que quieras Argentina Uruguay Colombia y hay un salto para el cuarto que ya quieras poner tú puedes poner Venezuela pero están los tres y hay un salto muy grande sobre el cuarto muy grande tampoco un escalón pero muy grande tampoco antes escalones lo que tiene es que a lo mejor Venezuela puede capaz no hay un salto tan grande pero cuando vos haces un una predicción del Venezuela Colombia del Venezuela Argentina o Venezuela Uruguay en un hipotético caso que se dé Venezuela vos lo pones dos goles abajo o no o vos crees que no yo si tengo que hacer la predicción te pongo Uruguay dos a cero por ejemplo ¿entendés lo que te digo? y eso no significa que Venezuela tenga más nivel vos decís que no vos decís que está dos a uno o sea que mínimamente dos goles por debajo yo creo que no hoy te pongo Uruguay dos a cero arriba de Venezuela pero no significa que Venezuela juegue mal al fútbol sino que Uruguay está en un momentazo ¿entendés lo que digo? yo creo que está mejor que Venezuela claro que sí pero o sea no es como que antes del partido ya yo digo un dos a cero yo te firmo un dos a uno un dos a uno te lo firmo por la mínima por un gol ponele pero por más no o también yo veo que Uruguay le hizo un gol para más pero que tiene una defensa que cuesta porque está todo el tiempo atacando y la verdad que es un rival que cuesta Colombia también está sólida no sé en una final hipotética porque si digo que ya es final segura acá se enojan pero en una final hipotética ¿quién te da más miedo? ¿a mí? sí no, miedo miedo no me da ninguna porque soy de Argentina pero quien no me gustaría enfrentar sería Uruguay yo creo que Argentina una final a Colombia se la gana una final a Brasil se la gana porque ya le estamos ganando con la camiseta y con la paternidad ahora viene Uruguay y creo que es una de las únicas selecciones que sabe jugarnos muy bien si es que llega a ver Uruguay porque se conoce a Argentina conoce a Scaloni te sabe dominar el medio te ataca por todos lados en cambio a lo mejor viste Brasil cuando jugamos en el Maracaná nos atacaron apenas y Colombia contra Argentina históricamente a Argentina le ha ido bastante bien con Colombia es una realidad ellos han llegado a veces en un gran momento y a Argentina le ganaba igual hubo una sola vez que creo que nos hicieron como cinco goles que fue increíble pero después siempre Argentina estuvo arriba de Colombia pero de Uruguay siempre estuvimos ahí sobre todo en Copa América 15-15 por algo están 15-15 y por ejemplo del grupo B o sea de tu zona como argentino ¿cuál es la selección que vos dirías que no te quisieras bueno que no quisieras no porque te vas a querer enfrentar a cualquiera pero ¿cuál es la más dura? Venezuela no quiero jugar ¿no? te lo digo así yo prefiero jugar con Ecuador sí, hoy sí porque Venezuela lo mismo tiene un técnico como Batista que para mí sabe mucho y además es muy física Ecuador yo creo que también es muy física pero tiene un técnico que es bastante mediocre es mi opinión pero bueno nada a lo mejor te pueden ganar igual porque el fútbol y los jugadores pueden tener un buen día no le hacen caso al técnico y te lo ganan ellos ¿entendés? tenés un tipo como Kendri Páez que te puede sacar una jugada de la nada y clavarte un gol de afuera del área ¿y qué haces? si Argentina le ganó en su momento a la B Saudita al Dauzari se la clavó no sabés pero bueno la verdad que creo que tiene mejor equipo y está más trabajado Venezuela es una realidad mejor equipo no sé pero más trabajado y mejor técnico sí eso sí mucho más yo no conozco el fútbol de la Copa América eso es muy para jugar en la Copa América eso te baja mucho ¿por qué trajeron a este tipo? no sé nadie en Ecuador sabe por qué lo trajeron es que estos manes primero trajeron a Jordi Cruyff y después a Bas sí es rico trajeron a Jordi Cruyff vino vino al faro y después a Bas no sé si es que quieren hacer el equipo gringo el equipo europeo ahora pero no funciona simplemente no funciona porque tampoco conocen las canteras de los equipos no conocen el país costumbres todo eso para mí es una estupidez traer a alguien tan de afuera un argentino por lo menos colombiano cualquiera pero no un español yo les digo que sinceramente tiene muy merecido Venezuela tener un buen técnico hoy en día porque nos hemos pegado unos estrellones con técnicos que no se imaginan décadas con técnicos de mierda llegó el Chita no hizo nada llegó Peseiro bueno me dio ahí Dudamel una rosca rara ahí llegó Pekerman y directamente nos robó la plata se fue para el coño entonces ya necesitábamos un técnico que coño que se comprometa con el proyecto también y por parte también de la federación que haya un compromiso porque también si es verdad que lo de los pagos era una cuestión y tal eso yo también lo admito pero que tengamos un buen técnico yo creo que es muy merecido muy merecido porque los jugadores si los hemos tenido lo que no teníamos era un buen técnico igual acá el que está mal el tema técnico es México la verdad que traen acá pasante y bueno tienen a uno que bailó una canción de Taylor Swift y cae bien ya con eso es más que suficiente para entrenar a la selección mexicana Charly y vos tenés que hacer algo parate en la federación mexicana con no sé voy a hacer yo pon a Mike como técnico pon a Mike como técnico Mike es historia Mike se acaba de aventar del puente más alto de México Mike Mike es historia Mike se acaba se acaba de fallecer lo van a encontrar en una plaza perdida Mike mañana pero a mí Mike me contó que Venezuela era jugada al béisbol que Ecuador era horrible Mike se queda afuera me decía que y bueno yo mismo estaba a la altura de Lautaro Martínez y Julián Álvarez yo prendí la tele y Santiago Jiménez no podía perder ¿cómo, cómo, 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 cómo a mí me dijo que Santiago Jiménez estaba a la altura de Julián Álvarez y Lautaro Martínez me dijo que te puedes esperar de alguien de la América en la tele no te había perdido una pelota en ningún partido yo dije que Salomón Rondón me vendieron humo con que lo nacionalizaron ese burro es horrendo ese ¿en Quiñones o...? Jiménez Jiménez ah, Jiménez es que el tipo en selecciones no da y porque falló contra Venezuela tuvo una clarísima que puede haber cambiado todo evidentemente en el primer tiempo contra Ecuador tiene un par igual pero es que el tipo no sabe ni dónde está y es que en clubes muy bien pero es que en selección el tipo el tipo es un asco el delantero suplente cuando ha entrado ha hecho más cosas pero es que Jiménez Jiménez es un asco pero un asco no tienes una idea cuánto en selecciones en clubes es diferente ¿pero es por el estilo de juego o por qué será según tú, Charlie? yo creo que porque el entrenador no juega a lo que a lo que él le pide y cuando jugó a lo que él le pide que fue por ejemplo el principio contra Venezuela que fue mucho balón largo directo a Santi Jiménez que le ganó a los centrales falló a los que tuvo entonces nunca juego para ti y cuando juego para ti fallas no vuelvo a jugar para ti o sea lo pone estoy seguro estoy seguro que si él hace el once que más quiere no pone a Santi Jiménez que jugaría con otro tipo pero es la estrella si no está Edson porque Edson se lesionó en el primer partido el mejor jugador que yo creo que tiene México con mucha diferencia y es que ahí ya no puedes hacer nada pero es que el técnico a ver si ustedes los lo vieron y cualquiera que ha visto los partidos de México minuto 60 saca delantero titular mete delantero suplente saca extremo izquierdo suplente mete extremo izquierdo suplente o sea no cambia nada el de Venezuela se inventa doble punta se inventa doble medio centro un central por un lateral se inventa cosas lo sano no lo sano es entra o sea sale el titular entra el suplente y ya es lo único que hace y con eso no llegas a ningún lado un tipo que no tiene experiencia un tipo que de verdad o sea está ahí porque cae bien y porque se lleva bien con los jugadores y ya vamos a hacer un juego si alguien latina le regalo tres subs porque ya he estado pagando muchas subs y Rafa sabe a ver Antuna ¿cuántos centros intentó y cuántos centros completó? a mí 12 centros seguro 12 centros intentó y no completó ninguno ok esa es tu final si ok Fabri 4 y no completó ninguno 4 yo porque en toda la copa americana no digo solo en toda la copa americana ah ya 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 en toda si 22 y completó 3 le doy la ventaja 32 y completó 1 no mames 32 yo o sea era 10 por partido ahí no completaba ninguno se les creaba del fútbol o sea no jodas a ver a ver serio serio a ver 19 y completó 3 listo así intentó 16 y completó 3 opa ¿y quién estuvo más cerca? nadie pero nadie pero ninguno ganó ninguno ganó pero es que es eso y él se supone que es el especialista se supone que es el especialista de hecho fue suplente en el tercer partido y cuando entró tampoco hizo nada del otro lado está Quiñones que tuvo buenos momentos pero es el imbécil que hace el penal contra Venezuela por ejemplo andaba riéndose del lateral de Aramburu riéndose risita y tal y después le hizo el penal y después llorando eso pasa en todos los partidos Dios mío eso pasa en todos los partidos no no pero se puso así con Aramburu llegó Salomón Rondón y se cagó se cagó se fue lo encaró Salomón y de una vez no 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 listo 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 y después hizo el penal el colombiano jugó a en Quiñones nada que decir el colombiano no es mexicano ya no el colombiano jugó a en Quiñones y el argentino Santiago Jiménez diría Mike se lo desligaron de México se desligaron de México es bueno de doble nacionalidad si Garnaccio tiene mal partido es español si tiene buenos partidos es argentino no pero yo Garnaccio lo banco igual pero yo que no banco es Antuna que es un muerto Orbelín Pineda que no puede patir el penal más displicente de la historia aquí hubo debate de no es que lo paró Romo lo falló Orbelín Pineda no 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 lo falló pero Romo le pegó un buen cachetazo el penal bien cobrado imposible de parar en el penal se tiene que equivocar el que lo cobra para que el portero pare el portero lo hace perfecto pero el penal está bien ejecutado es gol hay penales y penales por ejemplo hay un penal de me acuerdo de bueno justo nombro al Dibu pero que es muy evidente el Dibu contra Van Dijk por ejemplo que Van Dijk saca un tiro cruzado al ángulo que vos decís bueno es una atajada importante ahora cuando un tiro va displicente despacito por abajo anunciado un penales importante anunciado obviamente que es atajada porque hay que adivinarlo igual o sea si se tira para otro lado es gol claramente pero no podés patear no podés ser tan frío para patear un penal así y encima le dan la titularidad en otro partido yo lo he hecho de la concentración lo mando donde esté jugando no sé dónde está jugando encima después salió un video que Lozano había dicho que lo tirara Johan Vázquez el central o sea él estuvo gritando que lo tire Johan creo que estaba diciendo el número de Dorsal no no hicieron caso o sea no hicieron caso los jugadores empezaron a decir quién lo tira quién lo tira y dijeron este lo tira no tengo ni idea si es el cobrador de penales en su equipo no tengo ni idea pero que no lo puedes tirar peor a ver yo digo que lo que le pasó factura fue el movimiento antes de patear ya Romo sabía dónde iba pero el tiro quizás no está mal porque si la clava todos decimos que bien la pateó con frialdad ahí dándole es como patear a Neymar por él claro pero no la supo hacer y Romo sí se la dio estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo sí 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 pero yo lo que digo es que se quejan de los penales de los penales de los penales y cuando le dan penales tampoco los hacen dije no que Salomón Rondo lleva tantos goles y tal no pero es que son todos de penal pero los hace Salomón los hace por Belín Pineda pues bueno eso es lo que yo digo tampoco hay que criticar un penal si es claro los penales cuentan cuentan igual claro cuenta no yo tengo el mejor patiador de penales del mundo así que no tengo drama Salomón Rondo sí 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 completamente de acuerdo no no Messi Messi ahí Messi cuando cobraron el penal con Perú yo tenía muchas ganas de que Escalón y va Escalón y no estaba porque estaba sorprendido ¿por qué paredes de esos tiros? que lo ponga y creo que porque era el cumpleaños creo ¿es en serio? te lo juro sí tan sobrada esta Argentina que ya arranca a hacer esa cosa y creo que lo pateó porque era el cumpleaños te lo juro era el cumpleaños y creo que quería patearlo para que le dé como habrá sido regalo de la selección para que lo patee te lo juro fíjate después Mr. Chip subió el dato que decía que fue el primer jugador en la historia de la Copa América en errar un penal en su cumpleaños claro nunca nadie es un buen dato fue el primer jugador en la historia de la Copa América en errar un penal en su cumpleaños fue y pateó eligió patear en su cumpleaños y bueno le erró claramente un asco un asco se va sin marcar goles ¿no? y Perú también sí y Perú sin punto entre Chile y Canadá y Perú solo un gol entre Chile y Canadá y Perú solo metieron un gol en el grupo argentino hubo 6 goles 5 fueron de Argentina tremendo eso no se puede creer Eduard Bello 2 goles México 1 Salomón Rondón 2 goles México 1 pero por qué te cajas a México y el Chile no te ha sido nada tienes un trauma es un dato es un dato no porque a mí me menospreciaron a Venezuela ya yo estoy cansado de que me menosprecen a Venezuela 9 de 9 y van a seguir menospreciando a Venezuela esto no va a cambiar esto no va a cambiar esto no va a cambiar oye pero por qué no va a cambiar no entiendo por qué no o sea qué tiene que hacer Venezuela para ser respetada hasta cuándo todo porque aquí lo digo de corazón y no es mi opinión es opinión de aquí aquí no les importan nadie de ustedes nadie y no estoy diciendo que esté bien o esté mal pueden ganar 7 mundiales aquí no les va a importar nada pero entonces están en otra realidad están en otra realidad paralela porque entonces Rafa 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 discuten la grandeza de Messi de Argentina qué vas a esperar que discutan de Venezuela por favor exacto güey o sea con todo respeto hay temas más importantes o sea hay como con todo respeto hay como 7000 temas más importantes para hablar de lo que pueda ser Venezuela o no pero ya van otra cosa es que alguien para mí tiene un técnico que le va a hacer a lograr cosas grandes eso sí obvio obvio sin dudas si Venezuela gana contra Canadá ya podría mínimamente igualar lo máximo que ha hecho que es ser cuarto puesto lo máximo en el 2011 podrían igualarlo estamos a una victoria y posiblemente vamos al mundial posiblemente yo lo veo así pasan pasan todos de comebol como no va a ir en el mundial depende México no pasa hoy creo yo creo que hoy México es octava Bolivia mejor Bolivia ok Perú Perú está última un 0 a 0 te saca en Lima 0 goles en Copa América México 1 tú lo dijiste Perú está última Paraguay ok entonces séptima que de Bolivia siempre se burlan de que no tiene mar y Paraguay también tampoco tiene mar y de ellos no se burlan que no es justo pero de Paraguay como que la gente no existe acá en Sudamérica Paraguay es como está olvidada en verdad sí eso es peor nadie habla de Paraguay nadie habla de Paraguay nadie le hace burlas ni tampoco lo alaban y eso es peor o mejor que Bolivia que se burlen de ti o que de plano piensan que no existe no creo que es peor que piensen que no existe Paraguay nunca se toman cuenta Bolivia al menos bueno hacen chistes del mar y todo y los bolivianos pero tiene dos Copas América ¿no? sí tiene Copa América sí 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 creo que es mejor Bolivia pero sí van a pasar todos van a pasar todos al mundial quizás séptima pasaría no sé séptima puede ser hay que ver cómo juegan las elecciones yendo a México eso no sé cómo jugarían a ver si está el mundo es como México Estados Unidos hoy por hoy es como México son dos públicos completamente son dos públicos completamente diferentes o con dos elecciones buenas igual para mí Ecuador y Venezuela son buenas acá estamos comparando con Perú, Chile que para mí no son buenas Bolivia y Paraguay para mí esas cuatro selecciones fíjate Perú y Chile no pudieron ganar en un lugar parecido a México ni siquiera un gol pero es que son dos públicos diferentes o sea la mayoría de gente que va a apoyar a México en Estados Unidos ni siquiera habla español para empezar son dos públicos totalmente diferentes aquí vienen los equipos sudamericanos a México a ver algún descalabrado habría seguro de alguna selección aleatoria de Sudamérica pero a ver en el Azteca quiero pensar que algo impone por ejemplo de Bolivia siempre se dicen no la altura no sé qué aquí también es bastante alto entonces pues podría ser que yo yo ya optaría porque este formato se quede para siempre es un torneo de mierda el que estamos viendo pero el formato si se queda bueno tampoco está tan mal a nivel partido ¿cuáles han sido los dos mejores? no bueno los tres mejores a nivel partido en toda la Copa América en toda la Copa América lo que va de Copa América complicado el de ¿en entretenimiento o nivel? alguno de Uruguay un mix puede ser un mix uno uno de Colombia y uno de Uruguay creo yo contra Paraguay no pero contra Bolivia y contra Panamá yo creo que no o sea yo no hablo de una de una selección contra otra sino en general el Ecuador-Venezuela fue buenísimo el de Panamá-Estados Unidos estuvo cosas ese también estuvo bastante bueno el Panamá-Estados Unidos ahí me gustó Ecuador-Venezuela y Panamá-Estados Unidos muy bueno muy bueno y el de México Ecuador estuvo bueno en show pues México-Ecuador estuvo bueno o sea en el suspenso del final el penal la vuelta los peores partidos que he visto en mi vida pero no es que escúchame si eres ecuatoriano si eres mexicano tal vez pueda ser apasionante pero en realidad fue un partido bastante cortado yo estaba cagado a lo último no sé porque un penal a lo último para México y no sé qué y después lo chequea y no es penal o sea es un partido emocionante ¿te has medicado? pero pasabas vos igual o no es que eso sí es decir todos los americanos están con Ecuador hoy porque los mexicanos nos tienen cansado la mayoría o sea ¿por qué? ¿por qué el problema con México? pregunta porque son mucha boca por lo que vos mismo dijiste el problema es que mucha boca por el menosprecio o sea porque si yo te gano y te vuelvo a ganar y saco 9 de 9 y vos vas a decir no es que tuvieron suerte a uno le da rechera obviamente no estoy diciendo que esté bien exacto pero esa es la razón esa es la razón el menosprecio pero nunca van a importar aquí nunca van a importar esa es la soberbia que al sudamericano no le gusta y eso que México es menos hoy en día entonces ajá ¿por qué no prefieren ignorar y en lugar de estar buscando y buscando porque son 120 tipos diciendo lo mismo entonces 130 130 ¿cómo ignoramos eso? ¿cómo ignoramos eso? no se puede si ustedes se callan pues nos callamos nosotros también ese es el tema hey Charlie mira lo que estábamos hablando de lo del público venezolano y perdón Fabri que te dije que en Santa Clara que no se llenó porque era muy lejos ¿viste lo de Texas? ¿o no lo viste? estaba full de venezolanos estaba todo lleno de venezolanos porque ahí vive mucho venezolano ¿eh? ¿qué? no, 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 no eh te iba a decir un comentario muy funero yo mejor me caigo no me lo zafaste bueno pero lo que te digo como ahí viven tantos venezolanos ¿viste que si se llenó ahora? ahora sí eso era lo que yo te decía que los estadios estaban vacíos y tal pero por ese tema de las distancias Venezuela estuvo hoy a la altura un público lleno ¿es o no es? ¿o no? hoy estuvo lleno hoy sí o sea no vieron el partido creo ¿no? no vieron no, no yo vi yo vi yo vi hoy hay un montón de gente de Venezuela pero yo me esperé más en el Ecuador, Venezuela que haya más gente pero porque fue en Santa Clara y queda muy lejos si lo hacen en Miami se llena se llena se llena de venezolanos y se llena de ecuatorianos pero tan lejos no se puede tan lejos no se puede eso fue para México a York también a York también a York es repleto de ecuatorianos por lo que sé también puede ser ajá exacto sí, sí sí entonces pues sí eso pero oye yo creo que el tema con los mexicanos es que también México tiene mucho poder en TikTok también y tú pasas viendo TikTok y son puros mexicanos atacando a otros países vamos a considerar TikTok de verdad bueno pero es que uno está viendo eso todo el día a eso me refiero uno está viendo eso todo el día entonces escucha los comentarios y uno escucha 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 y se va a cansar por eso me refiero nada más ok, pero o sea vuelvo a lo mismo si no son importantes ¿por qué les hacen caso? porque se escucha todo el tiempo y si llega a ofender ponte justo yo vi un video de unos mexicanos diciendo que Ecuador es como Argentina porque solo van allá pero cuando vuelven van a lavar platos a cuidar autos y yo sé que no son todos mexicanos no, te puse a la mierda te puse a la mierda te puse a la mierda pero es joda pero es joda pero es joda pero es joda te puse a la mierda pero o sea a ver y esto los cuatro de aquí lo saben como o sea para qué están en redes para generar interacciones cómo se dan interacciones enojando gente cómo se enoja la gente diciéndole algo de su país con eso tienes todo el trabajo hecho y si siguen contestando van a seguir haciendo lo mismo o sea y es vuelto a lo mismo escucha 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 o le rompen la madre para ganar sin prestigio en la copa américa o regresan de obreros o regresan de obreros o regresan de meseros como los argentinos o sea ellos van que se rompen la madre escucha este final como 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 los argentinos no buena joda y así escucho yo mucho video entonces muchas personas de Ecuador o de Venezuela o Colombia se sienten muy infravalorados y obvio eso lo hacen para generar vistas pero al final y si les dan interacciones van a seguir haciendo lo mismo igual te digo algo yo he charlado con ecuatorianos respetan a Venezuela colombianos respetan a Venezuela argentinos respetan a Venezuela uruguayos y todo yo creo que le estamos dando mucha importancia a la opinión de México y sinceramente te das cuenta bueno pero lo hubiera dicho Chale hace 5 minutos claro claro diciendo todo México 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 bueno pero voy cayendo en cuenta te das cuenta porque viven a base de eso también lo que pasa es que México es el que estaba en el grupo de ellos también claro obvio yo dije algo que mucha gente me mató dije el mediocampo de Venezuela me parece que funciona mejor que el de Brasil eso es una locura es una locura yo pregunto sinceramente porque yo lo dije en serio el mediocampo de Brasil es un asco está paquetá que con todos los partidos juega ambos anotan a ver yo vi al mediocampo de Brasil perder 15 pelotas contra Costa Rica y al de Venezuela jugar más o menos chévere contra Ecuador y contra Jamaica contra México si jugó bastante mal en la primera parte yo te banco esa por eso yo lo que digo es que no tienen química ahora como jugadores todos juegan en la Premier eso no te lo discuto pero no tienen química no funcionan bien fue Gómez fue Gómez sabio paquetá bueno el club de Guimaraes es bueno pero a mí paquetá por ejemplo me parece un burro ¿qué querés que te diga? perdónenme puro de TikTok a mí paquetá me parece que todos los partidos que juega tiene todas las casillas marcadas de las apuestas tiene una amarilla un gol un gol en contra una patada una patada arriba de la rodilla una semirroja un córner mal tirado un córner bien tirado es como que hace todas en el partido parece lo investigan por apuestas pero él no ayuda tampoco ¿viste? el otro día con los penales dando plata sí, sí un penal adentro un tiro al palo un amarilla un agarrón hace todas el tipo hay que hacer todo en esta vida ¿cómo? hay que hacer todo en esta vida o sea le juega varias y alguna caerá sí, alguna va a caer él hace todas es tremenda vos lo ves no pasa con ningún mediocampista del fútbol que termine un partido y tenga todas un distinguido un distinguido bueno muchachos yo me tengo que despedir me tengo que ir también muchísimas gracias a todos por haberme dado esta charla espero la hayan pasado bien y les haya servido a ustedes nos vemos en semi chao no 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 Gracias por ver el video.